Hoy quiero tocar un tema que en mi opinión es de absoluta pertinencia y es tocar nuevamente el tema del S-equivo. Ya hace unos días hice una serie de consideraciones, de observaciones. Hoy quiero no solamente, digamos, reiterar el marco del análisis que hice hace varios días, sino también un poco explicar y señalar, denunciar la demagogia y la corrupción que está envileciendo todo este debate en torno al S-equivo. Existen una cantidad de, digamos, de materiales, de documentos. Existe una serie, digamos, de elementos del punto de vista histórico, político, legal, que se pueden usar para fundamentar los derechos que tiene Venezuela sobre el territorio osequivo. El programa que voy a hacer hoy no va a tratar sobre los aspectos del punto de vista histórico, porque hay bastante material en la internet. Es un tema que hace varios meses, inclusive yo mismo tomé algunas notas en base a lecturas y a documentos que he venido estudiando de personas que han venido investigando y estudiando el tema. Hay muchos venezolanos que han dedicado su vida, hay venezolanos que, bueno, que ya han fallecido, otros que están en plena actividad y que han documentado suficientemente los derechos que tiene Venezuela sobre el esequivo. Pero la tesis que voy a presentar el día de hoy es que el tema, la discusión de fondo sobre los derechos que tiene Venezuela sobre el territorio esequivo no es una discusión jurídica, no es una discusión desde el punto de vista jurídico-legal, es una discusión eminentemente política. Es una discusión política porque tiene que ver con el Estado y con otros estados, no solamente el Estado venezolano. Para hacer este análisis yo me voy a apoyar en un concepto que explica el filósofo español Gustavo Bueno de la Escuela Filosófica, el materialismo filosófico de Oviedo, que es la dialéctica de imperios o la dialéctica de Estados. Una de las premisas de esta teoría es que la historia no depende, no está regida por las luchas de clases o el papel o las aportaciones que individualmente grupos o individuos puedan hacer. La historia es el resultado de una dialéctica de imperios, o sea, es la lucha permanente de unos imperios contra otros para establecer su papel predominante. Y esto ha sido así y en mi opinión seguirá siendo así a través del curso histórico. Por supuesto, yo estoy utilizando el concepto de imperios o de imperialismo en un sentido, vamos a decir, eminentemente político y filosófico, no ideológico. Estamos acostumbrados que cada vez que escuchamos la palabra imperialismo o imperio, entonces inmediatamente la asociamos a ese discurso izquierdista de grupos llamados socialistas, con una connotación, digamos, de desprecio, una connotación negativa. En este caso estamos hablando de constatar una realidad geopolítica que inclusive ha sido positiva para el mundo en general cuando, por ejemplo, tuvimos el Imperio Español, cuando, por ejemplo, en otros imperios, el mismo Imperio Norteamericano, pues ha hecho sus aportes con todos los errores, por supuesto, no es el tema de discusión de hoy, pero desde este punto de vista no se puede abordar la historia de Venezuela como una historia ensimismada, solamente aislada en sí misma y completamente desconectada del contexto mundial. Venezuela ha sido el producto de un desarrollo histórico interno que nos ha conformado como nación, pero también el resultado de esa dialéctica de imperios. Una vez que nosotros revisamos este debate y toda esta situación sobre los reclamos que tenemos sobre el territorio asequivo, basta revisar la historia para entender que hemos sido prácticamente el objeto de esa disputa de imperios. Cuando surge, por supuesto, lo que luego se conformaría como el territorio, como Venezuela, ¿verdad? Fuimos parte del Imperio Español, luego entramos a ser objeto de disputa por parte del Imperio Inglés, luego evidentemente en algunas instancias, y esto es conocido seguramente por muchos de ustedes, cuando se conforma este tribunal para el laudo arbitral de París, existe una decisión no jurídica, por cierto, sino eminentemente política o geopolítica, donde de alguna manera la potencia que en ese momento o el imperio que comenzaba a establecer, pues, su influencia en esta zona hemisférica, en los Estados Unidos, pues, asume o se le da o se le reconoce la representación de los intereses de Venezuela. Y existen muchos episodios en la historia de Venezuela donde lo que hay es un reconocimiento a que siempre, pues, hemos estado en este contexto de una lucha de imperios. Y desde este punto de vista, yo quiero hacer una serie de precisiones. Una de ellas es esa exagerada importancia y esa idea oscura que se le dice a la gente de que, en cuanto a lo que es la idea de derecho internacional, no existe el derecho internacional. ¿Por qué no existe el derecho internacional? Porque el derecho es producto de un Estado que reconoce y que establece un marco jurídico. Entonces, hablar de derecho internacional es equivalente a un absurdo. ¿Por qué? Porque eso sería equivalente a hablar de un Estado universal, de un Estado como sociedad política organizada a nivel mundial. Y eso ni ha existido, ni existirá, ni podrá existir. Porque simplemente es un absurdo. ¿Qué es lo que hay? Lo que hay es muchos Estados. Unos Estados que están interactuando, que están luchando unos contra otros. Esta idea del derecho internacional es una ficción para enmascarar lo que es el fondo de la política real o de la geopolítica, que es en realidad el contexto en el cual se están dando estas relaciones y se están tomando estas decisiones importantes que afectan a unos Estados. Cuando hemos visto, por ejemplo, los juicios que se han hecho para establecer diferentes limítrofes, por supuesto, hay una serie de documentos que son llamados sentencias y estos documentos que contienen una serie de razonamientos entre comillas jurídicos. Pero estos razonamientos jurídicos que podrían ir perfectamente en una u otra dirección, darle la razón a una u otra parte, en realidad son una argumentación retórica de una decisión geopolítica que ya ha sido establecida o que ya ha sido acordada o que simplemente el reconocimiento a esa situación frente a la cual existe alguna instancia internacional que establece y toma una decisión para darle, digamos, basamento a lo que ya ha sido una decisión desde el punto de vista geopolítico. No se discute, en mi opinión, una vez que uno examina los títulos que tiene Venezuela, los títulos históricos, jurídicos, políticos, sobre los derechos y la soberanía de Venezuela sobre el territorio exequivo, existe suficiente material. Ahora, el problema es que esta no es una situación que se va a resolver conforme a esa ficción llamada derecho internacional. Es cierto que estamos hablando de este tema hoy porque hace unas semanas la Corte Internacional de Justicia decidió abocarse, decidió que sí tenía competencia sobre este caso. Y entonces esto pone la situación en función de una decisión que posiblemente va a ocurrir en los próximos meses o en los próximos años, pero que va a ser el resultado de la constatación de una realidad geopolítica, que es la realidad que está viviendo en este momento Venezuela. El planteamiento, y quiero hacer una primera precisión en esta parte de mi exposición, es que más allá de cualquier consideración jurídica, la decisión que puede ocurrir y que, en mi opinión, y adelanto un juicio sobre esto, que, en mi opinión, va a ser desfavorable a los intereses de Venezuela, es una decisión que, más allá de lo jurídico, está soportada en una realidad geopolítica. Y es una realidad que parte de reconocer el estado de extrema debilidad política que tiene internamente Venezuela en este momento. También el resultado de la política entreguista equivocada del chavismo, desde que Chávez tomó el poder, Chávez decidió que Estados Unidos, que es el imperio en cuyo radio de influencia Venezuela, quiera o no, está inserta, Estados Unidos, como potencia, bueno, Chávez decidió que había que romper relaciones con Estados Unidos. Y, por supuesto, hemos visto cómo, inclusive en los últimos meses, hay esa, digamos, es evidente, yo no voy a decir que dar la impresión, es evidente que Estados Unidos y los intereses de las compañías petroleras y los intereses geopolíticos de Estados Unidos parecen inclinarse a favorecer la posición de Guyana. Pero ha podido ser al revés. Bueno, este es el resultado también de una, digamos, de una equivocación de esa manera torpe, absurda que tuvo Chávez, de ver la política, pues, con un sentido sumamente absurdo, arbitrario y lógico. Nosotros, Venezuela, como nación, hemos podido seguir jugando un papel aliado fundamental de los Estados Unidos y usar esa posición privilegiada como un argumento y una posición geopolítica de influencia frente a nuestro reclamo, frente a Guyana. Esto no fue así y, por supuesto, pues, estamos hoy frente a una situación en la cual el resultado de esta decisión no va a ser sino la síntesis del momento geopolítico que estamos viviendo. Venezuela está en un estado de profunda debilidad. Venezuela no tiene, en realidad, aliados internacionales importantes dispuestos a acompañarla en este reclamo y lo que hay simplemente, pues, son algunas declaraciones muy discretas, sumamente calculadas de simpatía. Una de las cosas que es importante destacar es que cada vez que se hace este tipo de, el examen sobre la situación de Venezuela en cuanto al reclamo frente a Guyana, los derechos que tenemos sobre el territorio es equivo, es inevitable hacer un juicio político, porque no es solamente la titularidad jurídica histórica que tiene Venezuela, es que hemos hecho nosotros los venezolanos, Venezuela como nación, para reivindicar la presencia soberana en ese territorio es equivo. Y entonces acá yo planteo una crítica a ese estado de partidos que le ha venido, en primer lugar, le ha abonado prácticamente todas sus esperanzas a una justicia internacional que no existe, porque lo que ya ha explicado, lo que existe es la geopolítica, no existe el derecho internacional. Y en los últimos 50 años, una vez que se lograron estos avances importantes, el descubrimiento, por ejemplo, del fraude, de la manipulación del laudo arbitral, la denuncia que hace Venezuela en su momento, pareciera que la posición venezolana fue de darle, actuando, supuestamente de buena fe, de creer en este tipo de formalismos jurídicos, en este tipo de ritos, de protocolos. Lo real es que Venezuela, en lugar de haber ejercido de manera activa su presencia soberana en esta franja importante del territorio, que prácticamente entra en un estado de inercia desde el punto de vista diplomático, político, donde simplemente se agotan estos formalismos a nivel internacional, agotar las gestiones de buenos oficios, tratar de buscar soluciones diplomáticas. Cuando, en mi opinión, y esta es la crítica desde el punto de vista político, el estado venezolano, quienquiera que haya estado al frente del estado venezolano, todos los partidos y quienes estuvieron al frente en los últimos años, han podido, desarrollar simultáneamente una política de presencia agresiva, de ejercer la soberanía venezolana sobre el territorio, se equivocó. Eso nunca ocurrió. Ni siquiera ocurrió en la época cuando Chávez toma el poder, quien ha sido uno de los grandes demagogos y de los grandes estafadores en la historia política de Venezuela, porque alguien podría pensar que, bueno, que un militar, ¿verdad? Uno siempre asocia que los militares son más sensibles a los temas de soberanía, de territorio, pero no los militares chavistas, que resultaron unos perfectos entreguistas, unos vendidos, unos estafadores. Estos son unos militares prácticamente de disfraz, que no sienten ni ejercen ese sentido de la soberanía, de la soberanía territorial. Y Chávez fue la mejor o la peor expresión de este tipo de militar. De manera, yo diría, inaceptable. Chávez embarca en un proyecto de, para sostener su régimen político, Chávez establece una serie de alianzas a nivel de la Organización de Estados Americanos, y para ello utiliza petróleo venezolano, literalmente, prácticamente compra a los países miembros del CARICOM, les da una serie, digamos, de incentivos para lograr el apoyo de estos países en la OEA, y tener, pues, la garantía, pues, de que no habría una presión internacional en contra de su gobierno. Bueno, esto inclusive llega al extremo de que en el año 2005, Chávez declara públicamente que, bueno, que Venezuela nunca será obstáculo para que Guyana, ¿verdad?, la nación con la cual estamos discutiendo, con la cual estamos enfrentados, que es nuestro adversario y nuestro enemigo desde el punto de vista territorial, bueno, que él no tendría inconveniente, no pondría obstáculos para que Guyana desarrolle económicamente, industrialmente, comercialmente, sus actividades en esta zona, zona de reclamación. ¿Por qué hace Chávez esto? Porque para Chávez era más importante mantener el apoyo político a nivel internacional vía OEA y vía países del CARICOM, y eso pasaba por mutilar a Venezuela de un pedazo de territorio, porque, o bien tenemos que adoptar la teoría de que Chávez era un profundo ignorante, que no conocía la historia de la geografía, o ha sido un gran, extraordinario traidor a la patria. ¿Por qué? Porque él sabía, si él sabía lo que estaba haciendo, entonces diremos que él fue un traidor a la patria. Esta política le da incentivos a Guyana para justamente emprender en los últimos años esta actividad intensa de asociación con empresas, corporaciones, petroleras, multinacionales, no solamente de Estados Unidos, China, Rusia, tienen una presencia allí. Y entonces estamos ahora en una situación donde producto de estas maniobras que han ocurrido y producto de la actividad incesante por parte de Guyana, de ponerle la mano, de establecer un control definitivo de esta parte del territorio, estamos ahora prácticamente en manos de una decisión de la Corte Internacional de Justicia. Ahora, hay que entender que así como Chávez inició esta política de entrevista, esta política ha sido continuada por Nicolás Maduro. Entonces, desde este punto de vista, vemos cómo, por ejemplo, ocurren situaciones que son, ¿qué llaman la atención? Es evidente, se mantiene la situación de abandono, ¿verdad? Porque no hay, digamos, interés en reivindicar la presencia soberana en el ese equipo. Existen los nexos todavía de Venezuela. Venezuela le sigue, o el gobierno venezolano, el gobierno de Maduro le sigue comprando arroz y otros insumos y otros productos a Guyana, a sabiendas de que Guyana, pues, es nuestro adversario desde el punto de vista geopolítico. A esto se suma el hecho de que Venezuela mantiene, o no lazos o nexos, sino una actitud absoluta de sumisión y de entrega a Cuba, y Cuba es uno de los estados que, en forma beligerante, patrocina a Guyana. Pero esto no detiene al régimen de Maduro, en lo que yo no dudo en calificar un acto vil, evidente, constatable, de traición a la patria. El régimen chavista debería considerar romper sus nexos de dependencia con Cuba, debería considerar emprender acciones enérgicas de cortarle, pues, estos regalos que le hacen petróleo a los países del CARICOM, y, por supuesto, emprender una actitud verdaderamente patriótica y agresiva frente a Guyana, pero pedirle esto a un chavista que está en el gobierno que, por las demostraciones y por sus propios actos materiales, se ha convertido en un traidor a la patria, pues, parece que es demasiado. ¿En qué situación estamos en este momento? En este momento estamos en una situación prácticamente de desesperación. Lo voy a decir por tercera vez, Venezuela está en su peor momento político. Este es un país que está prácticamente, se está cayendo a pedazos, donde no hay instituciones, donde lo que se conoce como Estado en realidad no es un Estado, sino una organización criminal que asume a sí misma el crimen como política. Pero esa organización criminal es la que tiene la representación que es reconocida desde el punto de vista formal y material, la que tiene la representación del Estado venezolano. Entonces, la política que ha desarrollado el gobierno de Maduro ha sido simplemente una política basada en la demagogia y la corrupción. ¿Qué es lo que están tratando ellos de hacer? De usar, de reducir el tema del reclamo frente a Guyana por el territorio exequivo a un evento más de propaganda política simplemente como para decirle a la gente que algo se está haciendo. El hecho, por ejemplo, para comenzar a desnudar las verdades del chavismo y poner las cosas en perspectiva, es un engaño, es una estafa del chavismo, del régimen chavista, cuando asumen una política, por ejemplo, de no presentarse ante la Corte Internacional de Justicia y no hacerse presente en estos procedimientos y decir desde el punto de vista retórico, de la palabra, de la puro tinta y papel, que se deben agotar todas las vías, los mecanismos bilaterales, a sabiendas que no hay perspectiva para esa política. Pero claro, estamos frente a un Estado que ha perdido tanta fuerza, que está en un Estado, en una situación de profunda debilidad, que una política de no presentarse ante la Corte Internacional de Justicia debería, en teoría al menos, ir acompañada de una política de presencia militar, de presencia política en el territorio exequivo. Pero esto no es así, ni será así, porque estamos hablando de que Venezuela no tiene tampoco un ejército y menos aún un ejército patriota. Venezuela lo que tiene es un grupo de gente disfrazada con unos vestimentas verde oliva que tienen unas armas, pero que no tienen la disposición y les da mucho miedo, por supuesto, ir a morir por algo que ellos ni siquiera entienden que es eso del exequivo. Entonces, ¿qué hace el gobierno de Venezuela en los últimos días? Bueno, de manera demagógica, para engañar a la gente o a su propia gente, ellos deciden crear por decreto, o es algo que se ha anunciado, el Estado Esequivo, o un Estado más en Venezuela, el Estado de la Fachada Atlántica o el Estado del Esequivo, y frente a la presencia del Comando Sur patrullándola prácticamente en las aguas territoriales que están en disputa, dice igualmente el gobierno chavista que van a mandar a los militares allí para que defiendan la soberanía. La realidad es que Venezuela no tiene un ejército para defender esa franja de territorio. La realidad es que el día que se produzca, como yo creo que va a ocurrir, desgraciadamente, una decisión que mutile esa parte de Venezuela, no habrá lamentablemente un ejército patriota en condiciones de defender esa parte importante de nuestro territorio. Entonces, simplemente palabras, pero a esto hay que agregar, a este ejercicio de demagogia, de corrupción del chavismo, hay que agregar entonces el factor ahora del llamado gobierno interino, del amponato interino de Juan Guaidó y Leopoldo López, y de todos estos partidos, toda esta camarilla de partidos, que también pues ellos entran en una política, en una dinámica donde ellos tienen que hacer algo y decir algo. ¿Pero en función de qué? En función de ellos, ellos tienen que tratar de dar la impresión, de dar la idea de que somos un Estado. Pero eso no es un Estado, lo hemos dicho muchas veces, lo de Juan Guaidó es simplemente una oficina de lobby para dar contratos, para pagar gente, para pagar periodistas, es un antro de corrupción. Pero este llamado gobierno interino no se le puede reconocer la categoría de Estado porque no tiene territorio, no tiene un metro cuadrado de territorio en Venezuela, no puede defender ni siquiera la oficina donde está Juan Guaidó, que está a merced de la benevolencia y de que el chavismo lo mire con ojos de misericordia. Porque el día que el chavismo se le antoje sacarlos, ponerlos presos, eso ocurre. Entonces, esto del gobierno interino es un absurdo, es una mentira, es una estafa. No tienen, no controlan territorio, no tienen un ejército. Y no tienen, no solamente la capacidad de producir decisiones desde el punto de vista de la geopolítica, es que tampoco tienen la credibilidad. Y no tienen la credibilidad porque están montados en esa ficción donde para demostrar, por ejemplo, la mejor demostración de que ese gobierno interino es inexistente, es el hecho de que a nivel internacional los países sobre el tema del territorio asequivo se siguen entendiendo con el Estado realmente existente, que es con el Estado chavista, no con esa intelequia absurda, con esa ficción que preside Juan Guaidó. Si fuese cierto, por ejemplo, que Juan Guaidó tiene el reconocimiento de 60 países, y si fuese cierto que eso es un gobierno real, pues habría que preguntarse cuántos de esos 60 países están dispuestos a acompañar a Venezuela en su reclamo frente a Guyana. Yo creo que ninguno, pero ojalá que alguien me pueda ilustrar los comentarios y me diga mi nombre, por lo menos un país que está dispuesto a acompañar a Venezuela en su reclamo frente a Guyana. A esto también hay que sumar los últimos documentos. Además, hay una extraordinaria improvisación sobre estos temas. Entonces, tenemos gente que no entiende estos temas, como William Dávila, como el propio Julio Borges, como el propio Juan Guaidó. Entonces, por una parte, como una manera, digamos, como hay que decir algo. Entonces, hace unos meses, Juan Guaidó produce un documento donde, bueno, dicen de manera retórica que no van a aceptar que se judicialice la discusión sobre el exequivo, tratando, pues, de presentar esto como una política coherente. Pero, claro, emiten una serie de documentos. Además, estamos frente a una situación totalmente, digamos, extraña, incomprensible. Es el asmerraír en la comunidad internacional porque tenemos a Juan Guaidó, que es presidente del Poder Legislativo y también presidente del Poder Ejecutivo. Entonces, los países no saben si cuando él envía una comunicación es el Poder Ejecutivo hablando o el Poder Legislativo o quién representa qué. Entonces, en realidad, nadie está tomando en serio esto. Me refiero a los países que están siguiendo este tema. Y lo que han hecho, pues, son declaraciones, digamos, retóricas de simpatía, de apoyo a esto de Juan Guaidó. Pero desde el punto de vista de la política real, que es donde se podría medir si esto tiene apoyo o no, por ejemplo, en este diferendo que tenemos con Guyana, por supuesto, la mayoría, si no la totalidad de los países, pues, van a preferir alinearse con cualquiera, pues, sea la política del Estado realmente existente que, desgraciadamente, para los venezolanos es el Estado chavista. Pero a esta posición que asume Juan Guaidó, donde dice que no se puede judicializar el tema del Esequibo, bueno, su propio canciller, el burócrata de primera justicia, Julio Borges, lo desmiente en un documento oficial también, donde él como canciller dice que critica, ¿verdad?, porque Julio Borges considera que decir que Venezuela no se presenta ante la Corte Internacional, eso es una posición que coincide con el chavismo, con la posición del chavismo. Entonces, para diferenciarse, pues, Julio Borges dice, no, ha sido un error no presentarse, Venezuela tendrá que hacerse parte de estos procedimientos, y, claro, simplemente porque, bueno, los chavistas dicen que no. Mi opinión, una vez que yo, pues, como muchos venezolanos, yo me he dedicado a este tema, a estudiarlo, a tratar de entenderlo, y debo de confesarles que mientras más lo leo, pues, más confieso, más entiendo, pues, mis propias limitaciones y mi ignorancia de una cantidad de temas que tienen que ver con la geografía, con el derecho, con la historia, pero es un tema que, desde el punto de vista político, yo particularmente lo tengo muy claro. Acá estamos frente a la traición de la clase política. Esto es el producto de un régimen político basado en un estado de partidos. Hemos sido víctimas de una clase política antes de Chávez que, en medio de la inercia, hubo algunos intentos, pero nunca una acción real efectiva, como se puede constatar, por el hecho de que ni siquiera tenemos una presencia relevante en el territorio exequivo y ese jugar a la inercia es lo que condujo y ha conducido a que prácticamente cuando uno habla con venezolanos, el común de los venezolanos hoy sienten que eso del exequivo es algo nebuloso, lejano, cuando no se entiende que es una parte fundamental del territorio y esencial para el ejercicio de la soberanía venezolana. Entonces, esta clase política, esto no cambia con Chávez, esto llega a su situación de mayor degeneración, de corrupción y de deprecación en la época de Chávez donde prácticamente se hace pues esta política de entrega de brazos abiertos prácticamente a los intereses de Guyana. Entonces, por defecto, por diseño, estamos frente a un régimen político que bien llámese chavista, gobierno chavista o un gobierno de la falsa oposición, el régimen político de Venezuela en este momento no tiene las capacidades logísticas, militares, políticas para establecer presencia y reivindicar este reclamo sobre el territorio esequivo. Necesariamente tendrá que ocurrir un cambio de régimen político para que con una nueva capa cortical, esto quiere decir con un nuevo ejército, con una nueva capa conjuntiva, esto quiere decir con una sociedad política, con representantes y dirigentes que representen a esta nación venezolana, quizás sea posible tener una república que pueda reivindicar sus derechos y su presencia material y efectiva sobre el territorio esequivo. Creo que es algo inaceptable que se siga siendo demagogia con este tema y que estemos en manos de las mentiras y las estafas tanto del régimen chavista como de la falsa oposición. Ambos están jugando con algo que ya ellos que entienden la política saben, ellos entienden que prácticamente virtualmente estamos a punto de ser mutilados, de perder esa franja importante del territorio venezolano y ellos pues simplemente lo que hacen es un ejercicio de retórica para tratar pues de dar la apariencia dentro de unos procedimientos absolutamente oscuros de que se está haciendo algo pero prácticamente con la resignación de que esto está perdido. Yo creo que además y es un comentario que debo agregar no es realista a veces uno lee en las redes sociales gente que está genuinamente preocupada por este tema y hay algunos grupos que hacen un trabajo serio que han documentado pues todo lo que ha sido esta lucha las razones por las cuales Venezuela tiene sus derechos sobre esta parte del territorio pero estos grupos también a veces pecan de la ingenuidad por no entender que es imposible hablar de una unidad o de un consenso con la gente que justamente ha entregado el efectivo con la gente que ha vendido la patria con la gente que ha traicionado la patria entonces cuando a mí me dicen bueno tenemos que unir a los venezolanos digo bueno dónde está el ejército que vamos a armar el ejército patriota decente honesto no esta salvajada que tenemos allá con gente disfrazada de verde oliva dónde está el ejército patriota que va a ir a defender los intereses de la nación venezolana a reivindicar su presencia sobre el territorio asequivo y a pararse frente a Guyana porque a la final esto va a tener un desarrollo desde el punto de vista geopolítico y militar entonces decir que bueno que hacer una petición vamos a decir de buena intención de que los venezolanos nos vamos a unir para hacer que para ir a una a una corte internacional de justicia que ya prácticamente tiene una decisión geopolítica adoptada y lo que va a hacer es justificarla mediante una sentencia unirse para que unirse para hacer una declaración de buena voluntad de decir que estamos de acuerdo en que no nos quiten algo que ya prácticamente nos están estamos en el proceso pues prácticamente de ese saqueo de ese arrebato entonces creo que esta es una posición que es absolutamente ingenua yo creo que los venezolanos lo que tenemos que hacer frente al tema del efectivo es adoptar una posición del más absoluto realismo político y esto pasa por entender que el escenario más probable es que vamos a perder esa franja del territorio pasa por entender que hay que pasarle factura a los políticos y a los politiqueros que estuvieron al frente del estado y que unos no hicieron suficiente otros no hicieron nada y otros hicieron todo para entregar el territorio ese equipo tercero creo que tenemos que dedicarnos dedicar nuestras energías a estudiar la historia de Venezuela a estudiar los documentos las evidencias todos estos elementos que permiten justificar desde el punto de vista jurídico histórico y político nuestros derechos sobre el territorio ese equipo porque tenemos que aspirar y aunque esto suene a una idea utópica que en el futuro 20 30 años cuando sea Venezuela tendrá que reconstituirse como nación el régimen político tendrá que cambiar y tendremos que ir a un sistema a una organización interna del estado que no sea un estado de partidos y que sea un estado que sea representación auténtica de la nación venezolana en condiciones desde el punto de vista material desde el punto de vista político y militar de recuperar una franja del territorio que le habría sido mutilada a esto por supuesto hay que agregar más malas noticias y es que si nosotros eventualmente perdemos y se nos quita esa parte del territorio sequivo por una sentencia que como ya lo he explicado varias veces tiene un basamento geopolítico pero tiene un barniz jurídico a esto hay que agregar la mala noticia de que tenemos otros países con los cuales tenemos discusiones y esto va a sentar un grave precedente donde Venezuela no solamente se le va a ser mutilada por el este sino también por el oeste porque Colombia está esperando al norte hay unas islas que también están prácticamente esperando y lamentablemente producto de la traición de la clase política venezolana estamos frente a un territorio que no solamente se nos cae a pedazos una nación que se nos cae a pedazos sino también de un territorio que comienza a ser depredado y mutilado por unos vecinos que simplemente están tomando partido por una oportunidad la responsabilidad política se tiene que establecer y en el futuro esas consideraciones desde el punto de vista histórico jurídico legal y político tendrán que ser el fundamento para crear una nueva nación venezolana que tenga un ejército y que tenga las condiciones materiales no solamente para declarar su presencia soberana sobre ese territorio sino para ejercerla vigorosamente sin ningún tipo de concesión